Muy buenos días amigos televidentes, gracias por sintonizar cada lunes su sección a tu medida. Aquí en Buenos Días Santo Domingo por N16. En el día de hoy traemos un tema sumamente importante, entrenamiento y bienestar. De la mano de la especialista, entrenadora y entrenadora fitness y coach nutricional. Sin embargo, ella está aquí hoy con nosotros y nos viene a representar y a traer el tema de la mano. Ella es la licenciada Indira Sánchez. Bienvenida licenciada. Gracias Máximo, un placer estar en tu programa y feliz con esta audiencia maravillosa. Que bueno, para nosotros es un placer también tenerla por aquí. Para nosotros es sumamente importante tratar este tema porque hoy en día vivimos en un ambiente donde la obesidad y el sobrepeso abundan. Aproximadamente en el mundo hay un 40% de personas que sufren de sobrepeso y obesidad, un 15% de obesidad. Sin embargo, este tipo de especialidades que usted representa son las que también contribuyen a ayudar a mejorar la salud de la población. Y queremos saber cuál es la importancia de que una persona con problemas de salud se evalúe. Bueno, mira Máximo, en esa parte es yo diría que la base o la piedra angular de todo. Cuando tú te evalúas tú tienes que buscar el punto de inicio en el que estás. O sea, si tú no sabes dónde tú estás, tú no sabes a dónde te vas a dirigir, obviamente. Sí. Entonces lo importante es hacer una evaluación antes de hacer el ejercicio. Una evaluación que determine, por ejemplo, el grado de problema que tiene esa persona y cómo hay que trabajarlo, ¿verdad? Sí, exactamente, pero en el caso de ustedes, por ejemplo, los médicos, ustedes hacen ciertas métricas, nosotros también. Por ejemplo, porcentaje de grasa corporal, una evaluación física, que eso son pocas personas que lo hacen, con un ejercicio muy simple que se repite dos o tres veces y tú te das cuenta si el individuo tiene algún problema físico. Por ejemplo, hay personas que cuando tú le haces la evaluación, tú te das cuenta de que tiene un 15 de tobillo, pero tú te das cuenta por ciertas características de poca movilidad, de que el cuerpo no se mueve como debiera, y ya ahí tú puedes indicar precisa y concisa un programa para ellos. No, excelente. Cuando hablamos de programas y de evaluaciones, ¿es igual el entrenamiento hombre con el de mujer? Yo diría que sí, solamente que, porque recuérdate que no hay un, hay ejercicio para hombres y para mujeres. No, eso no es así. Los ejercicios son para todo el mundo. Ahora, el enfoque es diferente, el tipo de cuerpo es diferente y sí va a influir ahí. Cuando hablamos ya de pacientes que necesitan un entrenamiento, sea hombre o mujer, ¿se debe entrenar, ese paciente debe entrenarse todos los días o cómo se hace? No. Si es una persona eminentemente sedentaria, en el momento en que tú empieces a moverte, sea cual sea la cantidad de días, tú vas a empezar a ver un cambio. Por ejemplo, si tú no haces absolutamente nada y empiezas a entrenar, un día tú vas a ver un cambio. Ahora, si tú eres una persona que te mueves de manera, qué sé yo, media, intermedia, dos días a la semana te va a servir. Ahora, lo ideal es que tú entrenes tres veces a la semana para que tengas tiempo de descansar. Esta paciente, por ejemplo, esta persona que usted está entrenando, ¿puede entrenarse desde las casas? Se da mucho caso que ya hay entrenadores, hay coach personales, personas que preparan y entrenan este tipo de pacientes que se encuentran ya en sobrepeso, obesidad, que necesitan entrenamiento para mejorar su salud. ¿Se pueden entrenar en sus casas? Sí. Cualquier lugar es bueno para entrenar y entrenar me refiero a movimiento y actividad física. Tú puedes hacerlo desde tu casa y puedes también tener una persona que te guíe porque al final, si tú no te sientes lo suficientemente motivado, no va a haber un cambio. Sabemos hoy en día que hay muchos métodos que a veces nosotros los especialistas de la nutrición no estamos totalmente de acuerdo, donde se baja una gran cantidad de libras y un paciente puede disminuir una gran cantidad de libras en un mes, dos meses, tres meses. Pero a veces entendemos que no siempre es saludable. Sin embargo, hay métodos, hay entrenamientos que pueden ayudar a bajar rápido de peso. ¿Se puede hacer este tipo de entrenamiento extremo que hagan cambios significativos, por ejemplo, en tres meses? Se puede hacer un cambio súper, ultra, mega fantástico en tres meses, pero va a ser en condición y en proporción a tu inicio. O sea, no es que si tú tienes, qué sé yo, 180 libras de más o 60 libras de más, lo ideal sería que tú la bajaras a 60 libras de golpe en tres meses. No, porque recuerda que tú tienes que tener un músculo, primero crearlo, para que la piel no te quede flácida, porque eso es lo que tú no quieres. Sí, claro. Tú quieres verte bonito. Claro, tonificado. Pero tonificado. Claro. Sí, ¿no? Que a veces vemos también en dietas que solamente lo que degradan es el músculo. Sí. Y no están bajando ni siquiera la grasa, pero sin embargo el paciente se siente bien porque está bajando de peso y no entiende el problema. Sí, pero te voy a decir algo ahí, Máximo. Se ve bien hasta que se ve desnudo. Claro. Exactamente. Porque inmediatamente tú dices, pero ven acá, aquí hay un fallo. Sí, no, hay un fallo y serio. ¿Es necesario cuando se entrena a una persona que lleve también un plan nutricional? Es lo ideal. Es lo ideal. Sí. Es lo ideal. Sabemos que hay personas que solamente entrenan, entrenan y comen todo, no tienen ningún régimen alimentario que le permita por lo menos concretizar, combinar ese entrenamiento con una buena dieta. Usted ve personas que están entrenándose, tienen muchos músculos, pero entonces tienen una grasa abdominal también que se... Fuerte. Fuerte, que se observa. Entonces lo ideal sería eso. Sería un plan de alimentación y ejercicios conjuntamente. Ahora bien, tiene que ir enfocado a lo que tú quieras. Eso es siempre así. Tiene que ir enfocado a tu objetivo directo. Pero, lamentablemente, eso es difícil muchas veces porque la gente entiende que va a ser ejercicio simplemente para poder comer. Ahora, si tú quieres tener una figura específica, si tú quieres verte muy tonificado, atlético, no estoy diciendo con cuadritos, sino atlético con un bajo porcentaje de grasa corporal, obviamente tú tienes que controlar lo que tú ingieres. Los carbohidratos son la principal fuente de energía que puede un individuo ingerir y proporcionar al cuerpo para transformarlo en ATP, bueno, en energía. Sí. Hay dietas que eliminan el carbohidrato. ¿Qué opinión tiene la licenciada Indira Sánchez con relación a esto? Mira, mi opinión personal es que, lamentablemente, todo lo que no sea en balance, yo no lo aconsejo. Tú puedes alterar el radio de macronutrientes, pero nunca eliminarlos totalmente, porque es que inmediatamente tú eliminas un macronutriente, va a pasar algo difícil, que es que el cuerpo va a buscar la homeostasis, o sea, va a buscar su equilibrio, ese punto de equilibrio en el que tiene que estar. Y eso va a hacer que cuando tú ingieras, aunque sea un poquitito así de carbohidrato, tú vas a rebotar de una manera que tú no te lo imaginas, porque entonces tú vas a decir, el carbohidrato me engorda. No, es que tú no lo has consumido. Entonces, obviamente, tu cuerpo no lo reconoce. Cuando hablamos de una persona saludable, una persona que se está entrenando, ¿cómo relacionamos una persona saludable con una persona que está fitness? O sea, para estar saludable tenemos que tener 200 cuadritos en el abdomen. Esa es una buena pregunta y que siempre me la hacen en las redes sociales. Y me gustaría que usted me la contestara. Mira, yo te voy a decir algo, nada más alejado de la realidad. La gente ha, ¿qué te digo? De una manera que no se escuche para nada fea. La gente ha endiosado lo que es estar fitness. Estar fitness es estar saludable de manera integral. O sea, tú verte bien, tener resistencia cardiovascular también. O sea, que tú puedas subir la escalera y la lengua no te quede como una corbata. O sea, también es tú comer para tu objetivo, pero sobre todo tú ser feliz. Porque mira, te voy a decir una cosa. Hay gente que hacen unos programas increíblemente estrictos, reducen carbohidratos, no se pueden comer un bicochito. Si el hijo le da un heladito, no se lo puede comer tampoco porque de una vez ahí se me va la dieta. ¿Tú eres feliz? No. Entonces, tú vas a buscar la manera. O sea, cuando tú te sientas deprimido, tú te vas a comer el helado, te vas a comer la pizza. O sea, entonces tú no estás en bienestar. Y esa es la parte que nosotros buscamos. O sea, tú tienes que estar feliz, te tienes que ver bien, pero también tienes que buscar lo que te funciona a ti. ¿Puede una persona sedentaria enfocar su vida al bienestar? Ya que usted dirige ese programa, la iniciada Indira Sánchez, que es especialista en bienestar, entrenadora personalizada. ¿Puede esa persona sedentaria que trabaja de 8 a 8 de la noche, se encuentra en una oficina sentado, que no tiene ni siquiera un plan nutricional, puede esa persona transformar su vida? Sí, totalmente. Y te voy a decir algo. Yo tengo un programa en línea, en la plataforma de WhatsApp, que se creó para ese tipo de personas en específico, que de verdad no tienen tiempo, no quieren ir al gimnasio, porque tampoco tienen tiempo, y no quieren durar una hora ahí. Y se enfoca en bienestar, en enseñarte a comer, que tú puedes comer de todo, tú puedes compartir socialmente, porque al final tú no puedes ser un ente que salga de la sociedad. Te enseña a hacer ejercicios desde tu hogar. Y yo tengo personas que en tres meses han bajado 35 libras sin hacer dieta. O sea, una dieta estricta de que, mira, yo dejé de comer tal cosa. No, comen de todo. Y lo chulo es que aprenden. Y tú los escuchas hablando y te dicen, mira, lo saludable para mí es esto. Pero no dejan de hacer su ejercicio. Saben que si hoy se comen un dulce, mañana siguen su rutina normal, que es lo importante. Sí, y vemos que en la antigua Grecia los hombres se mantenían en forma y no había gimnasio. Entonces la comida también influye mucho, la forma. Esta globalización ha afectado mucho. La comida es rápida. Doctor, una pregunta que nos han hecho en las redes sociales y la recuerdo porque fue una de las que más se destacó y eso es lo que quieren que les pregunte. El alcohol y el bienestar. Personas que están entrenando, ¿pueden consumir alcohol? Porque hay personas que a veces dejan hasta el entrenamiento por irse a un can todos los días. ¿Puede una persona consumir alcohol y entrenarse? ¿Cuál es la recomendación? Mira, lo ideal es que tú lo minimices. No es que no te lo tomes. Lo que pasa es que tienes que bajarle a la dosis. O sea, tú te puedes tomar una copita. Ahora, si tú tienes que estar consciente, si tú quieres enfocarlo a tu objetivo, tú lo calcula dentro de tu dieta también. No te pases porque recuerda que eso también tiene calorías vacías. Pero si tú eres una persona que toma mucho, tú sabes que eso retrasa el proceso, obviamente, porque para el alcohol salir de tu sistema, tú duras aproximadamente entre 24 y 48 horas. Sí. O sea, que durante ese tiempo lo que tú hagas va a tener menos impacto. Lo ideal entonces sería no consumir alcohol mientras uno se entrena, la salud primordial. Esa es la recomendación que también nosotros damos, moderar lo que es el consumo de alcohol. Es la recomendación que ha dado la licenciada Indira Sánchez. Si usted se va a entrenar, evite el alcohol y evite los grandes consumos. Como todo el exceso hace daño, me dicen, licenciada. ¿Será cierto eso? Totalmente de acuerdo. Porque recuerda que hasta los vegetales en exceso hacen daño. Hacen daño, sí, claro. ¿Qué recomendación le podemos dar a esa población que ha disfrutado de este programa en el día de hoy con usted? Mire, hay tres cosas que son básicas e importantes que las personas deben tener en cuenta. Lo primero es consume agua. Si tú empiezas a consumir agua, la hidratación te va a ayudar muchísimo con todos los procesos de tu cuerpo. Y eso va a ser un cambio increíble. El que no le guste el agua, disfrácela. Échale, por ejemplo, albahaca, cualquier cosa que tú quieras que te le cambie el sabor. Porque hay gente que definitivamente no le gusta tomarla. Segundo, muévete. Cualquier cosa que tú hagas, subir escaleras, bajar escaleras, caminar desde tu casa al colmado, porque también la comodidad nos ha impactado de manera negativa. O sea, antes tú veías que tú caminabas al colmado o caminabas al supermercado, ya tú no lo haces. Te van en el carro aunque te queda en una esquina. Entonces, trata de moverte. No, no, y déjeme agregarle a eso, que ya no se necesita ni siquiera ir en el carro. Ahora hay unas apps que te llevan todo a tu casa. Y te llevan lo de la tienda, te llevan lo del restaurante, te llevan todo. O sea, que la globalización y la modernización van en contra de todo lo que queremos reflejar aquí en el día de hoy. Exacto. Y una tercera recomendación sería, modera tu consumo fuera de tu casa. O sea, no es que no salgas a restaurantes, no es que dejes de disfrutar de la vida, pero sí, tienes que moderar lo que comes fuera de la casa. Porque usualmente en los restaurantes las personas no tienen la misma preparación. Es una preparación un poquito más rápida, con más grasas agregadas. Entonces, oye, me sientete libre de preguntar cuando tú vas a comer algo, ¿qué lleva ese plato? Para que tú sepas de verdad lo que tú estás consumiendo. La población estaría interesada en saber dónde pueden tener una personal trainer, una especialista en el área en bienestar como usted. ¿Dónde la localizan? Mira, mi página web es www.indirasanchezcoach.com. El Instagram, Indy Sánchez Coach. Y mis teléfonos, 809-986-3558. Para nosotros ha sido un placer tenerla aquí en Buenos Días Santo Domingo. Igual, Máximo. Esperamos nuevamente tenerla y disfrutar de otro tema junto a usted. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Amigos televidentes, seguimos con más de Buenos Días Santo Domingo por N16.